Hola que tal amigos de la redacción sean bienvenidos a este vídeo el día de hoy nos encontramos en la comunidad de Zaragoza vamos a recorrer este centro arqueológico y el jardín botánico que se encuentran en esta comunidad y vamos a ver qué nos encontramos en este recorrido como podemos apreciar amigos este sitio se encuentra en estado de abandono y ha sido víctima de actos de vandalismo y así como lo vemos no tiene esperanza de convertirse en quizá un centro de atracción turística como el que un día se creyó que sería atrás quedaron todos aquellos proyectos planteados en el periodo de Ricardo Guzmán para construir en este sitio un verdadero museo así que la edificación ahí está con un área de sanitarios tienda terraza incluso un área de descanso hasta con un espacio que sería destinado para proporcionar información a los turistas en esta construcción que hoy se encuentra grafiteada sucia y convertida en refugio de limañas se invirtieron en el año 2010 la cantidad de 620 mil pesos y vea nada más en qué situación se encuentra el día de hoy con el programa de empleo temporal 160 trabajadores de esta comunidad construyeron el sendero que lleva hasta las ruinas y que permite a los visitantes ingresar de manera cómoda a la zona arqueológica lo que permanece imponente es la gran pared de roca que forma parte de la mesa de acuizio y donde sobrevive una gran cantidad de plantas silvestres algunas de ellas consideradas en peligro de extinción pero que nadie estudia y nadie rescata la yácate principal ha sido pintarrajeada por algunos visitantes que incluso han removido algunas de las piedras en la creencia de que en el interior existen tesoros y la verdad es que lo peor del caso es que no existe posibilidad alguna de rescatar este espacio tan importante para la cultura y la historia de nuestro municipio pues los fondos que el gobierno federal tenía para la investigación la cultura y las artes simplemente desaparecieron y las personas que ésta está propagando la cultura y la cultura y las artes simplemente desapareció más excelente Kate Marcos y